Erick Unas palabras wey Si wey Puto No te pongas celoso niquito Un besito wey A ver wey S.B.I. Here is the Corcho Corcho de Pozo Corcho de Pozo No te pongas 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 Cuantas mujeres te has echado Nada Cuantas mujeres te has echado No te pongas 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 Ya que me acuerdo A que año fue tu primera vez Bien A que año fue tu primera vez A que año fue tu primera vez air P Tu posicion favorita Habla fuerte para que escuche. Posición favorita. ¡Presente! Ah, tu posición favorita. O sea, muchas veces. Abaña, abaña. ¿La que te apliqué ayer? ¿Te gustó la que te apliqué ayer? La que te apliqué ayer. ¡Aguántenos!